En el tutorial de hoy aprenderemos cómo hacer un huerto urbano decorando una caja de madera con pintura chalk y líquido fototransfer que sirve para transferir imágenes sobre madera o cualquier otro material. Muchas gracias por darle a me gusta y compartir. Y no olvides suscribirte al canal haciendo clic en la esquina para ver los nuevos vídeos. Para hacer este huerto urbano voy a usar un kit de huerto vintage que viene con todo lo necesario para hacer tu propio huerto, un plástico para no ensuciar nada, cinta para pintar, pintura chalk paint, brocha, líquido fototransfer para transferir imágenes, barniz ultramate y guantes y herramientas de jardinería. El kit para huerto vintage Batye viene con todo lo necesario para hacer tu huerto urbano, sustrato, fibra de coco, fertilizante y semillas. Como voy a preparar el huerto dentro de casa, lo primero será proteger con un plástico para no manchar nada. Este plástico es de Tessa, es súper grande y se suele usar para tapar los muebles al pintar en casa, pero a mí me va a venir genial para proteger la mesa mientras pinto y preparo mi huerto. Voy a pintar la caja del huerto con chalk paint de la pajarita en color mint y cinta para pintar perfect de Tessa, que voy a usar para delimitar las partes que quiero pintar sin manchar el resto. Chal paint es una pintura al agua con efecto tiza ultramate que no necesita imprimación y que es perfecta para decorar y restaurar muebles y todo tipo de objetos. Cuando hayas terminado de pintar y antes de que se seque la pintura, retira con cuidado la cinta de carrocero y espera que esté seca. Imprime las imágenes que quieras transferir con una impresora láser en papel normal, recórtalas, aplica el líquido fototransfer de la pajarita sobre la parte impresa y pega sobre la madera. Ten en cuenta que las imágenes se transfieren al contrario, así que si vas a pegar letras tienen que estar impresas a la inversa para que se transfieran bien y se puedan leer. También te interesa saber que este líquido no solo sirve para madera, sino que puedes transferir imágenes sobre cualquier otro material. Espera hasta que el líquido a transfer esté totalmente seco y con el dedo mojado en agua frota poco a poco para quitar el papel, con cuidado de no hacerlo fuerte para que no se vaya tan bien la imagen transferida. Así quedará cuando hayas quitado todo el papel. Para proteger la transferencia, la madera y la pintura chalk, da una mano de barniz ultramate en toda la superficie de la caja y espera que se seque antes de seguir. Para preparar el huerto, hidrata la fibra de coco con agua y mézclala con el sustrato humus de lombriz seco que viene en el kit de huerto vallé. Será una mezcla muy fértil, perfecta para un huerto urbano. Las herramientas también son importantes. Si no las conoces, las básicas son estas. Una azuela con horquilla, un cultivador y una palita de cabeza alargada con dosificador y borde afilado para abrir sacos. Todas son de la marca Corona y son herramientas perfectas para iniciarse en el mundo de la jardinería. Además, también necesitarás unos guantes de jardinería como estos de bellota. Ya que tienes el sustrato listo, solo falta plantar las semillas. Para recordar dónde está cada planta, puedes hacer carteles recortando las fotos del cartón y pegándolos en palitos de los helados. Mantener y fertilizar el huerto es también muy importante. Si quieres que sea 100% ecológico, puedes hacerlo con estos productos de los que te dejo más información abajo en la descripción del vídeo. Ya solo nos falta colocar el huerto en la terraza o en el balcón para que reciba el sol y esperar a que nazcan las plantas. Aquí tienen una semana y aquí dos. Mira que rápido crecen. Si quieres hacer un huerto urbano pero el quecho de madera te parece demasiado complicado, también puedes usar los seed box de Bajé, que son cajas con todo lo necesario para hacer tu mini huerto. Hay muchos tipos y son perfectos para tener en casa si no tienes mucho espacio o para hacer con los niños y que puedan conocer el ciclo de las plantas. Gracias por darle a me gusta y compartir. Y si te gusta la idea, no olvides suscribirte al canal haciendo clic en la esquina para ver los nuevos vídeos.